El lema que hoy nos reúne aquí es que compartamos ideas innovadoras para dar respuesta a los problemas del mundo. Yo no quiero hablaros de ningún problema, sino de un reto, de un reto al que nos enfrentamos todos y cada uno de los que estamos aquí. El movimiento de personas, de unas ciudades a otras, de unos países a otros y de unos continentes a otros, se ha convertido en algo tan normal como natural. Y ese enfrenta a la mayor parte de nuestras ciudades a un desafío común. ¿Cómo vivimos ahora en una sociedad que es más diversa que nunca? ¿Cómo gestionamos los recursos para que no se generen más diferencias todavía? La idea que nosotros presentamos, más que una idea, es un experimento social que lleva un año en marcha y que trata de dar respuesta en el ámbito local a este reto global. Si nos centramos ahora en España, donde se desarrolla el proyecto, vemos que efectivamente el movimiento de personas se ha dado fundamentalmente durante los últimos 15 años. En el año 96 en España no había más que un 1,3% de población extranjera. Hoy la cifra alcanza el 12%. Pero si nos vamos al ámbito local, ciudades como Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona, tenía un 0,2% de población extranjera. Y hoy es más del 25%. O ciudades como Salt, en Girona, donde ha pasado del 2% al 42% en sólo 15 años. Ahora bien, vayamos un poco más lejos. ¿Cómo han cambiado vuestras ciudades, vuestros barrios y vuestras relaciones? ¿Con quién nos relacionamos ahora en la calle, en la plaza, en los parques, en el mercado? ¿O nuestros hijos en su colegio? ¿O en nuestro entorno laboral? Creo que no me equivoco si digo que han cambiado bastante menos que ha cambiado nuestra realidad social. Y en cualquier caso, cuando nos relacionamos con personas extranjeras, o permitidme que diferencie entre extranjeras e inmigrantes, aunque sea odioso, porque existe la diferencia, cuando nos relacionamos con personas inmigrantes lo hacemos sobre todo en unos roles absolutamente establecidos, donde está acotado cuál es nuestro papel y el del otro. A esta situación, que todavía no podemos tildar de problemática, es lo que nosotros denominamos coexistencia. Hay todavía un respeto a la diferencia, pero hay una carencia absoluta de relaciones y, sobre todo, de relaciones en un plano de igualdad. Pensad en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres y madres, de los colegios de vuestros hijos. Pensad en vuestro entorno laboral, lo seguimos conformando los de siempre. Si miramos a países que llevan más años integrando a personas extranjeras, vemos que esto solo es válido para la primera generación. Miramos el caso de Francia o el caso de Londres, últimamente, o incluso ejemplos en España, donde muchos jóvenes, después de un proceso migratorio, acaban en bandas violentas juveniles. Este fenómeno natural de coexistencia, en el que nos juntamos a los que se parecen a nosotros, es válido para solo la primera fase del proceso de integración. Se ha de incidir sobre él para que no acabe degenerando en situaciones de hostilidad y conflicto social, donde el carácter cultural, étnico, racial y nacional sea un detonante. Pero además ahora nos encontramos en un momento de crisis, donde las demandas aumentan y los recursos menguan. Y donde estamos siendo testigos de un auge de los discursos xenófobos, incluso protagonizados a veces por representantes públicos. Esto legitima las expresiones de racismo por parte de la población civil y acaba generando un excelente caldo de cultivo para la conflictividad social. Ante este panorama, que yo os he expuesto de una manera muy simplista, pero su complejidad no es el objeto de la presentación, aunque sí del experimento que estamos llevando a cabo, nosotros nos hemos planteado actuar en ese ámbito, en el ámbito local, para intentar transformar las relaciones que allí se dan, intentando favorecer la convivencia. Este término es un nuevo vocablo en el campo de la integración de personas extranjeras. Hasta hace relativamente poco, por ejemplo, si en inglés tratabas de traducirlo, lo único que podías encontrar era la palabra coexistence. Hoy ya se empieza a hablar de conviviality. ¿Y por qué os hablo del mundo anglosajón? Porque en Reino Unido, por ejemplo, se aplicó un modelo de integración multiculturalista, donde predominaba, por supuesto, el reconocimiento y el respeto a la diferencia, pero se quedaba ahí. Nosotros hemos intentado ir un paso más allá. Pretendemos favorecer la convivencia desde una perspectiva intercultural, donde también partimos del reconocimiento y el respeto a la diferencia, pero intentamos poner acento el énfasis en lo que tenemos en común. Porque ¿qué es más importante para vosotros? Que yo y Cayetana no hayamos sido las únicas mujeres de las ponencias de hoy. Que haya quien habla diferente, que yo parle catalán, que haya un negro, que haya quien lleve pañuelo. Desde mi punto de vista, si todos lo que queremos es juntar nuestras ideas para transformar el mundo, lo haremos si pensamos en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. ¿Y qué podíamos hacer nosotros? Somos una institución privada y solos no podíamos hacer nada. Podíamos haber dado una píldora o dado una receta que no hubiera cambiado absolutamente nada. No hubiera transformado las cosas de base. Era necesario hacerlo generando alianzas, alianzas multisectoriales con los principales actores sociales. Con dos objetivos, mejorar la convivencia y, por tanto, la calidad de vida futuro en barrios concretos. Y además de hacerlo, experimentando una nueva manera de hacer las cosas, que viene de dos modelos ya probados y exitosos, como son la intervención comunitaria y la mediación intercultural, para tratar de validar un modelo que sea extrapolable a otros barrios. En el caso del primer objetivo, se generan alianzas con los ayuntamientos, que son competentes en el ámbito local, y las asociaciones sin ánimo de lucro, con trayectoria y reconocimiento en la zona son las encargadas de ejecutar la acción. En el ámbito estatal, las alianzas también han venido por parte de la Administración Pública, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero, sobre todo, contamos con una dirección científica compuesta por expertos y asesores de diferentes universidades e institutos de investigación, que velan por el rigor de ese modelo y por conseguir su validación empírica. Vale, ya os he dicho qué pretendemos y quiénes somos. Antes de deciros qué hacemos exactamente, voy a deciros dónde lo hacemos. Porque lo fácil hubiera sido coger un solo barrio, hacer una prueba piloto, hubiera sido muy fácil de gestionar, muy fácil de controlar, de medir y, sobre todo, de garantizar su éxito. Pero no hubiéramos logrado el segundo objetivo, que era validar el modelo. Así, hicimos una convocatoria pública dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro, a la que se presentaron 227 propuestas. Tenían que proponer, en primer lugar, dónde desarrollar el proyecto y, en segundo, por qué ellas eran capaces de liderar un proyecto de estas características allí. Se seleccionaron 17 asociaciones, 17 barrios, configurando un mapa absolutamente diverso, tanto geográfica, sociológica y demográficamente. Hay zonas rurales, como es el caso de Daimiel o San Bartolomé, en la isla de Lanzarote. Están las grandes ciudades, Madrid, Barcelona. Hay cascos históricos, como el de Zaragoza. Zonas de extrarradio, como la Coma, en Valencia. Pero también hay sitios con mucha diversidad cultural, sobre todo extranjera, y sitios donde la diversidad cultural tiene un marcado carácter autóctono, donde la población gitana es la mayoritaria, como el caso del Distrito Norte de Granada. Vale, y por fin, ¿qué hacemos? En estos 17 barrios se está actuando desde hace un año, desde septiembre de 2010. Y a la pregunta de qué hacemos, hoy os puedo decir qué hemos hecho y qué hemos conseguido. Y es un poco más fácil, porque hace un año la pregunta era, vale, sí, ¿qué vais a hacer cuando íbamos en el territorio? Y era muy difícil, porque la respuesta rápida era nada. No vamos a hacer nada, solo vamos a conseguir que se haga. Os voy a poner dos ejemplos que son anecdóticos, pero yo creo que pueden ayudaros a visualizar qué es exactamente lo que estamos haciendo y lo que pretendemos lograr. Un caso es elegido, que probablemente todos conozcáis, estamos actuando en las norias de Daza. Es una pedanía de 11.000 habitantes, donde el 62% es población extranjera y el 20% vive repartida por los invernaderos de la zona. Las situaciones, como os imaginaréis, son muy extremas, pero ya hay múltiples recursos que se dedican a dar proyectos y recursos para cubrir las necesidades básicas. Nuestra actuación pretendía ser algo mucho más sutil, que demostrara a los que viven y trabajan en ese sitio, que pueden vivir y trabajar mejor. Cogemos un ejemplo muy concreto, el verano. Las temperaturas son extremas y allí la gente no se suele ir de vacaciones, no tiene muchas opciones de hacerlo. Sin embargo, la opinión generalizada era, en verano no hay nada que hacer y por parte de los técnicos la opinión era, hagamos lo que hagamos, no se conseguirá que participe la gente. Pues junto con el ayuntamiento, con las asociaciones de vecinos, con los comercios, con los centros educativos, con los grupos de jóvenes, con un grupo de teatro de mujeres, con todos ellos, logramos poner en marcha la Escuela Abierta de Verano. Un programa que cubrió los dos meses de verano y en los que, fundamentalmente, se logró que todos se sintieran más orgullosos de ese territorio. Todo ello con muy pocos recursos. Ahora bien, con la ilusión y la implicación de todos los que allí viven y trabajan, consiguió dar una imagen de la zona diferente y, además, se consiguió ganar la confianza de aquellos que eran reticentes con esta manera de trabajar para lograr seguir haciéndolo así durante los próximos años. Ahora vamos a otro caso, Logroño, que es una situación muy diferente. El porcentaje de población extranjera en Logroño y en estos barrios en concreto es de 24%. No hay, aparentemente, ninguna problemática social. Sencillamente, se da un marcado proceso de coexistencia. Cogemos un ejemplo muy concreto. Es un sitio donde hay bastante tradición de pequeños comercios. Ahora, unos son los de toda la vida y otros están regentados por personas extranjeras, entre ellos cero relación. Esto, a largo plazo, puede generar recelos entre ellos. Así que, con esta excusa, diseñamos un proyecto junto con la Escuela de Diseño de la zona y el Instituto de Bachillerato Artístico para que los chavales de los centros hicieran un proyecto de escaparatismo de todos los comercios. Nos pusimos en contacto también con el Ayuntamiento, con los comercios, con la Cámara de Comercios, con las asociaciones de vecinos, con los centros educativos, con los grupos no formales. Se llegaron a organizar visitas guiadas, cursos de chincana, y se lograron con una actividad tan sencilla, aparentemente, cosas tan relevantes como que todas las fuerzas políticas acudieran en un momento como el que estábamos, de elecciones municipales, todas juntas, a hacer un recorrido por todos los comercios. Esto, aunque no lo creáis, genera un precedente en la zona de cohesión y, sobre todo, de posicionamiento político respecto a la integración de personas extranjeras en la zona. Sobre todo, se dio una imagen, a nivel tanto regional como estatal, pues llegaron a aparecer incluso en el telediario de la Televisión Pública Nacional, de integración, normalidad, que logra sensibilizar a gran parte de la población. Llevamos un año actuando en los 17 barrios, a través de equipos multidisciplinares compuestos por cuatro personas, que realizan un trabajo que denominamos inespecífico. Trabajan con la comunidad, no para la comunidad. Invierten su tiempo en conocer, visibilizar, empoderar y conectar todos los recursos que existen. Y lo hacen aportándoles herramientas que haga que en un plazo medio de tres o cuatro años puedan desplazarse, dejen de ser necesarios y esas dinámicas se hayan arraigado en el territorio, haciendo que todos ellos sean más responsables, tanto en la manera de vivir como en la manera de trabajar y administrar los recursos de la zona. Los 17 equipos aplican una misma metodología, que es absolutamente flexible en su concreción a las necesidades del territorio, pero que es muy rigurosa en los principios y fundamentos técnicos. Estos principios son los que la caracterizan, pero además los que diferencian este modelo de lo que normalmente se hace. Se trata de un modelo complementario, no es un proyecto más que se viene a sumar a lo mucho o poco que se hace en un territorio. Tampoco es un proyecto alternativo que sustituye lo que hay, sino que es un proyecto cuyo objetivo es hacer que lo que ya hay, lo que ya existe, funcione mejor. Además, es un proyecto que no atiende a las consecuencias, que no desarrolla una actuación específica, sino que pretende generar una visión global para que cada actor, en su actuación específica, aplique esta visión global. Se promueven estas dinámicas para poder prevenir situaciones futuras de problema o de conflicto. Y además, todo esto se hace contando con todos los recursos del territorio y recursos tanto individuales como colectivos, privados y públicos. No se cuenta solo con los vulnerables o con los profesionales, ni con los extranjeros o los autóctonos, sino con todos. Y además, todos ellos son los protagonistas del cambio. Nosotros solo les ayudamos a que lo sean. Ahora bien, si de verdad demostramos que esta manera de hacer las cosas son una solución a nivel local que favorece la convivencia, que favorece una mayor calidad de vida y mayores oportunidades para todos los que habitan en esa zona, ¿por qué no se invierten más recursos en esta manera de trabajar? Si de verdad demostramos que el médico hace un mejor diagnóstico, si tiene tiempo de poder hablar con el resto de profesionales de la zona o incluso de poder hablar con los ciudadanos, ¿por qué no se invierte tiempo y dinero en esta manera de hacer las cosas? Pues desde mi punto de vista, porque todavía nos falta mucho que avanzar en herramientas que permitan sistematizar este tipo de intervención y demostrar lo que con ellos se consigue, los resultados. Y si consiguiéramos de verdad demostrar esos resultados, conseguiríamos comunicar mucho mejor las virtudes de este modelo, haciendo que los políticos o aquellos que administran los recursos se lo puedan trasladar a la opinión pública y por tanto invertir en ello. Y ahí es donde creo que gran parte de la gente que hay en esta sala puede aportar mucho. Así que os invito a que nos ayudéis y muchas gracias de antemano por vuestra aportación y por haberme escuchado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.